Nos encontramos a esta hora de la mañana con Claudia Chaparro, quien es mamá de la niña Lisset Díaz Chaparro de 14 años y padece afección en ambos de sus riñones y se encuentra internada en el hospital Joro y necesita una remisión urgente por la EPS Sanitas. ¿Qué es lo que ocurre? Sí, buenos días, tardes. Estamos a la espera de una remisión de que Sanitas nos autorice un centro asistencial de cuarto nivel con nefrología pediátrica, ya que aquí en Casanare no hay nefrología pediátrica. Mi hija se encuentra aquí recluida desde el miércoles. Ella llegó, la hospitalizaron, luego le hicieron unos análisis, salieron con sus valores alterados, la remitieron a la GIO pediátrica, en la cual se encuentra hasta el momento, desde el miércoles. El miércoles en la tarde el pediatra la remite hacia un centro asistencial de cuarto nivel porque necesita una hemodiálisis con urgencia, pero envíanos correos, llamamos a Sanitas, Sanitas dice que está en proceso, que están viendo a ver dónde hay disponibilidad. Tenemos a alguien en Bogotá, ellos van hasta las clínicas donde Sanitas dicen que han enviado sus correos y dicen que allá si hay disponibilidad. Volvemos y llamamos a Sanitas y dice que no, que no le han dado contestación, contestación, seguimos insistiendo, dice que hay que esperar, hay que esperar. La salud de mi hija se ha ido deteriorando, han ido cambiando sus exámenes, se ha ido empeorando la salud de mi hija, ella necesita ser trasladada en compañía de un médico y Sanitas no me da respuesta desde el miércoles y ya hoy domingo. Yo les pido por favor el que me pueda colaborar, que me colabore, que es la vida de mi hija en la que está en riesgo. Y acá no se consigue, nefrólogo, pediátrico es el que necesita a mi hijo. Necesariamente el traslado no se tiene que hacer a Bogotá, ¿qué otras soluciones podría dar Sanitas? Ellos dicen que están viendo en el Meta y a nivel Bogotá, pero lo que yo les digo, yo estoy dispuesta a irme a cualquier parte del país. La cosa es que me atiendan a mi hija y nosotros nos vamos para donde salga, donde la puedan atender y le puedan brindar una buena atención, acá la están atendiendo, aquí la tienen controlándose sus signos, pero entonces no queremos que ella se le empeore más su estado de salud, sus exámenes sigan empeorando, sus riñones, por favor, labórenos.